Hacen celebrar, transportados de alegría, sus vilezas publicar. Hacen celebrar, transportados de alegría, sus vilezas publicar. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararte y guiarte a la patria celestial. Ampararte y guiarte, a la patria celestial. Y el a ti te bien reclama, al alivio de empezar, pues tu nombre no derrama, gozo y bálsamo sin par. Pues tu nombre no derrama, gozo y bálsamo sin par. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararte y guiarte a la patria celestial. Ampararte y guiarte a la patria celestial.